¿Qué te gusta para mí? ¿Qué me decas para mí? Daís a ti sentir tu voz, daís a ti sentir tu voz ¿Qué te gusta para mí? ¿Qué me decas para mí? Daís a ti sentir tu voz, daís a ti sentir tu voz Softly she whispers a slow melody, a moment ago she was dancing with me All I want is a kiss or two, oh baby don't go, I'm in love with you Lady I'm falling so please don't go, my heart is in pain cause I love you so All I need is a night with you, oh baby don't go, I'm in love with you ¿Qué te gusta para mí? ¿Qué me decas para mí? Daís a ti sentir tu voz, daís a ti sentir tu voz ¿Qué te gusta para mí? ¿Qué me decas para mí? Daís a ti sentir tu voz, daís a ti sentir tu voz Softly she whispers a slow melody, a moment ago she was dancing with me All I want is a kiss or two, oh baby don't go, I'm in love with you Lady I'm falling so please don't go, my heart is in pain cause I love you so All I need is a night with you, oh baby don't go, my heart is in love with you ¿Qué te gusta para mí? ¿Qué me decas para mí? Daís a ti sentir tu voz, daís a ti sentir tu voz ¿Qué te gusta para mí? ¿Qué me decas para mí? Daís a ti sentir tu voz, daís a ti sentir tu voz Daís a ti sentir tu voz, daís a ti sentir tu voz ¿Qué te gusta para mí? ¿Qué me decas para mí? Daís a ti sentir tu voz, daís a ti sentir tu voz Yo quiero un momento contigo Yo quiero, yo quiero un momento contigo Yo quiero, yo quiero, yo quiero un momento contigo Yo quiero, yo quiero un momento contigo Yo quiero ¿Qué te gusta para mí? ¿Qué me decas para mí? Daís a ti sentir tu voz, daís a ti sentir tu voz Yo quiero, yo quiero un momento contigo Yo quiero un momento contigo Yo quiero un momento contigo